¡Muy buenas gente! Soy Trex de nuevo aquí en GTA y os traigo una nueva guía que llevaba queriendo hacer durante meses y que muchos me la pedíais. Sé que llega algo tarde, pero espero que os sea útil y que dejéis un like si así lo queréis para compartir este vídeo y ayudar a que más gente la vea. Comencemos con la guía de sanguinarios con los rifles de francotirador en Black Ops 3. Seguramente muchos de vosotros en vuestro camino a desbloquear la ansiada materia oscura os habéis encontrado con un pequeño obstáculo. Sí, hacer tiros a la cabeza con esa pistola es un coñazo bestial. Y sí, conseguir sanguinarios con cuchillo es relativamente difícil. Pero el desafío que más suele costar a la gente y que más me piden para realizar una guía es el de conseguir sanguinarios con los francotiradores. Antes de nada, expliquemos el desafío. En la sección de rifles de francotirador, uno de los camuflajes necesarios para conseguir el camuflaje de oro es el de camaleón. Este camuflaje estará disponible para desbloquear una vez hayamos realizado 100 bajas de un solo disparo con nuestro arma. Una vez cumplido este requisito, podremos desbloquear el camuflaje camaleón consiguiendo 5 bajas sin morir 5 veces, siendo todas las bajas con el francotirador. Así pues amigos, ahí está la primera pista para hacer este desafío más fácil. No se trata de conseguir una medalla sanguinario con este arma, sino de conseguir 5 bajas sin morir, siendo esas 5 bajas con el francotirador. Dicho esto, aquí tenemos la primera clave de este desafío. No tienen que ser las 5 bajas seguidas con dicho francotirador, sino que podemos intercalar también las bajas con una pistola, granadas o bajas de arma especialista. Lo que nos pide es que a lo largo de una sola vida matemos 5 enemigos con el francotirador. Así que si por ejemplo matamos 3 enemigos con el franco, luego uno con la pistola y luego otros 2 con el franco, todo esto sin morir, nos contará para el desafío correctamente. Esto es muy importante porque mucha gente piensa que tienen que ser 5 bajas consecutivas con el franco, y eso limita muchísimo la facilidad a la hora de hacer este desafío. Sabiendo ahora cómo nos cuenta realmente, podéis usar tranquilamente la pistola o secundaria que elijáis o cojáis del suelo, sin miedo a pensar que cortáis la racha de bajas. Y dije que esto era muy importante porque tener una secundaria es vital para ayudarnos a mantenernos con vida en situaciones arriesgadas. Las clases que hagáis para sacar los sanguinarios pueden ser las que vosotros queráis, obviamente, pero independientemente de cuál sea el francotirador que uséis, existen una serie de accesorios y ventajas casi imprescindibles. En primer lugar, de accesorios, el silenciador, fuego rápido y cargadores rápidos. El silenciador es vital, ya que si no aparecemos en el minimapa al disparar, conseguiremos permanecer ocultos y mantenernos con vida por más tiempo. Y creedme que la base de este desafío es mantenernos con vida el máximo tiempo posible. El fuego rápido, por otro lado, varía su potencial de un franco a otro, pero en general, sobre todo con los francos de cerrojo, mejorará notablemente la cadencia y nos proporcionará mayor seguridad a la hora de matar 5 enemigos seguidos. Además, es precisamente en los francotiradores donde este accesorio saca a relucir su potencial, ya que en armas automáticas nunca suele ser necesario o no proporciona gran ventaja. Pero en francotiradores es tan útil que sinceramente sería una deshonra para mí no recomendar este accesorio. Los cargadores rápidos, aunque no son imprescindibles, esto tengo que decirlo bastante claro, ayudan mucho, porque me ha pasado varias veces que me matan mientras estoy recargando y es extremadamente molesto. Ya digo, no es que sean imprescindibles, pero sin duda ayudan bastante y si os sobra un punto de clase, sinceramente, vale la pena. Ahora bien chicos, la pistola como secundaria es sagrada. Como ya dijimos antes, usar la pistola y matar con ella en mitad de una racha con francotirador no nos cortará la racha de desafío, así que usadla siempre que estéis en peligro o queráis asegurar alguna baja cuando hay varios enemigos cerca. Aquí recomiendo la RK5 porque es la más rápida en matar en cortas distancias, que es cuando realmente nos hará falta. Pero si tenéis dedo rápido, la MR6 también vale mucho la pena. Y si sois de los afortunados que tiene la Marshall, sin duda poneros la Marshall porque ayuda muchísimo. Como equipamiento letal y táctico hay poco que recomendar. Las granadas atoridoras vienen bien a la hora de paralizar momentáneamente enemigos durante unos segundos y así apuntarles y matarles más relajadamente. Aunque sinceramente no las suelo usar porque el tiempo necesario para lanzarlas solamente las hace útiles al lanzarlas a lo lejos. Las cargas de choque también son ideales para los que campeéis un poquito más y servirán para colocarlas a nuestras espaldas y evitar que un enemigo nos flanquee y nos mate por detrás. En cuanto a ventajas, las únicas que considero muy útiles para este desafío en concreto son tres. La primera es manos ágiles porque nos permite disparar más rápido tras esprintar y porque hace que cambiemos más rápido a nuestro arma secundaria. Algo que nos puede salvar la vida infinidad de veces. La segunda, fantasma, que nos oculta del radar enemigo cuando nos lanzan un UAV. Lo malo aquí es si no os movéis mucho porque no tendrá efecto, pero nunca está de más ponérsela porque en el fondo se lanzan bastantes UAVs en una partida. Y finalmente ir a elegir conciencia o sexto sentido, ya que ambas nos ayudarán a detectar enemigos cercanos para poder evadirlos o matarlos de forma segura. Si bien es cierto que hay más ventajas que nos pueden salvar de la muerte, como ojo ciego, chaleco antibalas o máscara antigas, yo sinceramente no veo recomendable gastar puntos de clase en ellas porque solo nos ayudan a veces y no continuamente. Aquí la elección de ventajas queda en vuestras manos y tan solo os dejo como recomendaciones esas. En cuanto a rachas de puntos también dan igual, pero obviamente tener UAVs y HATRs en pantalla pues siempre vienen bien para localizar enemigos. Bien, ahora dependiendo del rifle del francotirador con el que estemos sacándonos el desafío, tendríamos que seguir unas pautas distintas para maximizar las opciones de sacar más fácil y rápido este camuflaje. El Dracon es sin duda el francotirador más sencillo de usar y de sacar las 5 bajas sin morir. Necesitaremos 2 disparos para matar, eso es cierto, pero es más fácil apuntar y tiene más cadencia. No debería sernos difícil en absoluto sacar los sanguinarios con él, pero si se os resiste podéis jugar en modos extremos ya que matará de un solo disparo y con la cadencia que tiene, si jugamos algo a la defensiva, será extremadamente fácil. Tenéis la guía de armas del Dracon en la descripción por si queréis consejos de clases para jugar con él. Por otro lado, el P-06 es el segundo francotirador más fácil si aprendemos a usarlo correctamente. Para ahorrar tiempo aquí, os recomiendo que os paséis por la guía de armas del P-06 que hice hace unas semanas para poder saber cómo funciona este francotirador y por qué es tan potente. A mi parecer, es fácil sacarse este camuflaje de camaleón con él y si se os resiste, intentad jugar con más calma y aprender a controlarlo, porque al principio es cierto que es bastante complicado de usar. El Locus, el RSA Interdiction y el DBSR-50 son los más complicados y su manejo y estilo de uso son más clásicos. Lo bueno es que tras el parche 1.14, estos francotiradores han sido mejorados y pueden matar de un solo disparo a cualquier parte del cuerpo por encima de la cintura, en el caso del Locus, y por encima de la barriga, en el caso del DBSR-50 y RSA Interdiction. Así pues, sacarse el camuflaje de camaleón con estos francotiradores será más fácil que antes. En cuanto al SVG-100, sinceramente, es el más complicado y por ello mi recomendación es que siempre, siempre, obviamente, uséis el silenciador, pero siempre estéis en la parte más lejana de los enemigos posible, porque aquí es donde tenemos la mayor ventaja, es un francotirador, mata un disparo desde lejos, pero si nos ponemos en distancias cercanas, aquí tenemos el as de perder y además la cadencia del SVG es mucho más recortada que en el resto de francotiradores y por eso nos puede costar mucho más si fallamos un disparo. Mis consejos en cuanto a estos francotiradores de cerrojo es tener cuidado a la hora de disparar. Salvo que el enemigo te esté disparando ya mismo, tómate tu tiempo para apuntar y disparar. Es mejor perder un segundo más apuntando que fallar balas y delatar nuestra posición. Intentad alejaros de los enemigos lo máximo posible y siempre desde la lejanía apuntad a lo lejos, sobre todo si son mapas medianos o grandes. Este último consejo se aplica a todos los francotiradores y es que aunque veáis que en algunos de los clips de fondo de esta guía hago algún que otro quickscope, la mejor forma para sacar este desafío es ir con calma y si nos vemos forzados, sacar sin miedo a la pistola, porque evitar morir es más importante que intentar arriesgarte a disparar con el francotirador estando en desventaja. Y ahora el segundo truco importantísimo también para ayudarnos a conseguir este desafío y que me estaba reservando para el final es el uso de la habilidad especialista del nomad recarga. En efecto, esta habilidad nos permite continuar nuestra racha de armas tras morir y resucitar. Al morir en mitad de una racha con un francotirador lo lógico sería pensar que la hemos cagado y que tenemos que empezar de nuevo esas 5 bajas en una sola vida. Pero recarga nos facilitará muchísimo las cosas, porque si morimos y activamos esta habilidad para revivirnos, seguiremos donde lo habíamos dejado en cuanto a la racha de bajas con el francotirador. Imaginaos que llevamos 3 bajas con nuestro locus, pero no nos mata. Si nos revivimos con recarga en ese instante, la racha seguirá en 3 y solo necesitaremos 2 bajas más con el francotirador para completar esa racha de 5 necesaria para el camuflaje camaleón. Este truco lleva funcionando desde que salió el juego y nunca lo han parcheado, así que podemos seguir aprovechándonos de él con cualquier arma para desbloquear el camuflaje camaleón mucho más fácilmente. Mi último consejo es paciencia chicos. A veces nos matarán con racha de 4 y otras veces moriremos por los nervios, pero con los trucos y estrategias expuestos en esta guía espero que ahora os sea un poco más sencillo realizar este desafío. No, venga va, ahora en serio, este es mi último consejo. Si se os resiste muchísimo este desafío, podéis probar a usar la técnica de la mira térmica y las granadas de humo. Esta técnica os ayudará a ocultaros de los enemigos y vosotros podréis verlos igualmente y matarlos desde las sombras, así que será bastante útil en el caso, como ya digo, de que se os resista muchísimo. Además de que es muy divertido y podéis conseguir otros desafíos utilizando esta técnica. Así que un 2x1. Eso ha sido todo. Recordad que podéis votar en la encuesta que aparecerá ahora mismo en la esquina superior derecha del vídeo qué guía queréis que sea la siguiente. Nada más gente, esta ha sido la guía de sanguinarios con franco-utilador en Black Ops 3, espero que os haya sido de ayuda, que os haya gustado y nos vemos como siempre con más vídeos y más guías, aquí en GT. Chao. Chao.